Choques entre palestinos y policías israelíes en la noche del domingo en las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén. Tuvieron lugar frente a la puerta de Damasco, donde se congregaban palestinos tras las oraciones de la segunda noche del mes sagrado del Ramadán. Los palestinos lanzaron objetos a los oficiales, que respondieron con gas lacrimógeno y bombas de aturdimiento. La policía israelí dijo que arrestó a 10 personas por amotinamiento y atacar a oficiales, al señalar que un policía fue herido por una botella lanzada a su rostro. Por su parte, la media luna roja palestina indicó que una decena de personas resultaron heridas en los enfrentamientos. Desde el 22 de marzo, 11 personas han muerto en ataques en Israel, incluyendo algunos realizados por asaltantes ligados o inspirados por el Grupo Estado Islámico. En el mismo periodo, según un recuento de la France-Presse, han muerto ocho palestinos supuestamente ligados a los ataques. Gracias. 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 Gracias.